para Telemundo, Univision y toda la gente tengo talento, mucho talento y dice, ánimo mi futuro es 40 cuando creí que el corazón se había sentado no desangraba un poco más la vida pasó y hasta la torre no desangraba y cuando las cosas de ese mundo no lo miran y las estrellas y las dos en su vida no me quedan y le mando la pena hasta el momento que el corazón no lo mando a tu corazón y a ser vos volví a vivir en mi juventud la voz y mañeta y en estos años otra vez la adolescencia y a mi no pensar en tu vida la adolescencia y a mi no pensar y a mi no pensar en tu vida y el que poder por ti me dijo en tu corazón y volvió a llorar en el corazón yo lloraba y al que el vacío no se puede volver a tu corazón ¡Viva, mamá! Amén. Amén. Amén.